Siembra en tu camino un nuevo destino Es imposible si tú no estás decidido Siembra en tu camino un nuevo destino 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 Yo no sé si está pasando el tiempo, tú no has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo De verdad se hace cada momento, y es que es ti Cuando pides para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero Abrázame, que tiempo lleve, mi tiempo es destino Que tiempo es prevenida, me quiere, por eso te digo Abrázame, fuerte amor, mantienme así a tu lado Yo quiero agradecer mi amor, todo lo que me has dado Yo quiero agradecer mi amor, todo lo que me has dado Cuanto tiempo disfrutamos, así amor Nuestras almas se acercan, tanto así Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también el sabor a mí Si dejaras mi presencia en tu vivir, pasaría por un abrazar, un perezar A tu vida yo pedí, que por fuerza te desea un sabor por a mí No lo pretendo ser tu dueño, no sé ganar, ya no tengo probabilidad De mi vida, no lo puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán, pasarán más de mil años, muchos y más Y yo no sé si tendrán, mi eternidad Pero ya tal como aquí, en la boca llegarás Solo a mí Solo a mí No pretendo ser tu sueño, no soy nada, yo no tengo malidad de mi vida, no lo puedo, no soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor en la trinidad, pero allí está el mundo aquí, en una boca de verdad, y un sabor a mí.